En este video vamos a hablar del análisis del riesgo en la evaluación de las decisiones de inversión. Cuando hablamos de que una empresa realiza algún proyecto, por ejemplo, podría tener dos proyectos de inversión excluyentes. Supongamos un proyecto uno con una inversión inicial de $50,000 dólares y se ha calculado un valor actual neto de $8,450 dólares. La empresa tiene un segundo proyecto con una inversión inicial también de $50,000 dólares y un valor actual neto de $8,450 dólares. Entonces, cabría preguntarnos, bueno, ¿son iguales estos proyectos si tienen el mismo valor actual neto? Bueno, es necesario considerar los riesgos que podría involucrar cada uno de estos proyectos y eso es precisamente lo que queremos describir en este momento. Entonces, el riesgo se refiere a la posibilidad de enfrentar una pérdida financiera. El riesgo, entonces, está relacionado con la variabilidad de los rendimientos. Entonces, por ejemplo, podríamos nosotros tener una inversión en bonos que nos genera un rendimiento seguro y, por lo tanto, la variabilidad es mínima o ninguna. Tiene un bajo riesgo, pero si invertimos en acciones, el nivel de variabilidad va a ser muchísimo más alto y, por lo tanto, hay un mayor riesgo. Cuando evaluamos, entonces, el riesgo en un proyecto de inversión, entonces, queremos nosotros saber la posibilidad de que el valor actual neto de este proyecto sea menor que cero y que, por lo tanto, no obtengamos un valor suficiente para recuperar la inversión inicial, lo cual equivaldría, entonces, a obtener una tasa interna de retorno menor que el costo de capital. El riesgo, entonces, en el proyecto está relacionado con la variabilidad de los flujos de efectivo, la posibilidad de que obtengamos bien sean grandes ganancias o bien grandes pérdidas. Entonces, los flujos de efectivo, que sabemos, pues, que es toda esta proyección de los ingresos, los costos, de las utilidades y, al final, de las entradas de efectivo, van a tener, entonces, cierta variabilidad. La mayor fuente de variabilidad, por lo general, viene de los ingresos. Tiende a ser relativamente difícil pronosticar los ingresos que un proyecto va a generar. Por ejemplo, cuando es una empresa nueva, es tal vez un servicio innovador o un producto innovador, es difícil pronosticar los beneficios y podría ser que el producto o el servicio tenga altas ventas o podría ser que sean muy bajas. Y, entonces, ahí tenemos un importante riesgo. También tenemos que los costos y gastos generan variabilidad, dado que los costos de las materias primas podrían incrementarse o podría ser que la inflación sea más alta o que el tipo de cambio, por ejemplo, si se importa un material, hay una serie de diferentes aspectos que generan, entonces, variabilidad en la corriente de costos y gastos. También podría ser que tengamos variabilidad en los impuestos cuando hayan cambios en las leyes fiscales y, entonces, aquí se genera también una fuente de riesgo. Entonces, nos encontramos con una serie de métodos para evaluar el riesgo. Cuando hablamos, entonces, de estos métodos para evaluar el riesgo, encontramos alternativas como el análisis de sensibilidad, el análisis de escenarios, la utilización de árboles de decisión, la simulación, los equivalentes de certeza o las tasas de descuento ajustadas al riesgo. Vamos a mencionar brevemente cada uno de ellos, que por supuesto son temas mucho más amplios y más profundos que tratamos en nuestro curso, pero que vamos ahora a describir en forma breve. El análisis de sensibilidad se refiere a un método que emplea diversos valores posibles para una variable específica. Es útil, entonces, para analizar la variabilidad en el rendimiento del proyecto ante cambios en una variable específica. Por ejemplo, supongamos que vamos a sensibilizar el valor actual neto en el nivel de ventas proyectadas. Entonces, tenemos que, para el proyecto 1 y el proyecto 2, habíamos dicho que las inversiones iniciales eran de 50.000, y podríamos calcular el valor actual neto si las ventas resultan bajas. Entonces, con un cierto nivel de ventas bajas, el proyecto 1 obtendría un valor actual neto negativo. El proyecto 2 no es negativo. Tenemos los niveles promedios o más esperados, que son los que se habían mencionado, de 8.450 dólares, y que ante ventas altas en el proyecto 1 podrían incrementarse hasta 31.500 dólares, y en el proyecto 2 se incrementarían a 14.120. Observamos entonces con claridad que el proyecto 1 es un proyecto muchísimo más riesgoso que el proyecto 2, si bien bajo la situación de ventas altas el BAN es muy elevado, bajo la situación de ventas bajas el BAN se disminuye significativamente. Con el proyecto 2 no parece haber posibilidad de pérdidas aún sensibilizando las ventas a la baja, por lo tanto es un proyecto de un nivel de riesgo muchísimo menor. Entonces, el proyecto 1 presenta una alta variabilidad, es un proyecto entonces muy sensible a los cambios en las ventas, mientras que el proyecto 2 parece ser un proyecto con menor variabilidad, con menor riesgo, porque es poco sensible a los cambios en las ventas. Cuando hablamos del análisis de escenarios, hablamos entonces de un método para evaluar el impacto de determinadas condiciones en el desempeño de un proyecto. El análisis de sensibilidad y el análisis de escenarios se diferencian en lo siguiente, cuando hacemos un análisis de sensibilidad hacemos cambios en una variable específica, pero cuando hacemos un análisis de escenario hacemos cambios simultáneos en diversas variables. Entonces, por ejemplo, en un análisis de escenarios podríamos hablar de una serie de diferentes cambios en el entorno económico. Entonces, comparamos nuestros proyectos bajo condiciones, por ejemplo, de alto crecimiento y cuando hablamos de alto crecimiento podría ser una situación en la cual está aumentando el ingreso de los consumidores y podría ser que los precios sean unos y que la cantidad vendida y que la situación de la inflación y otras sean distintos a una situación de un crecimiento medio o a una situación de un bajo crecimiento. Y entonces podemos ver cómo responden los proyectos ante diferentes circunstancias, ante diferentes escenarios que engloban no solamente una variable, sino un conjunto de diferentes variables que se modifican para poder entonces observar el grado de variabilidad que tienen los proyectos. Entonces, por ejemplo, vemos que este proyecto 1 es un proyecto más sensible a los cambios en el entorno macroeconómico que en el caso del proyecto 2 que parece ser entonces un proyecto mucho menos sensible a estos cambios en el entorno. Una herramienta útil son los árboles de decisión es un método que emplea diagramas de árbol para analizar diferentes alternativas de decisión es útil entonces para analizar secuencias complejas de decisiones. Por ejemplo, supongamos que tenemos entonces un proyecto 1 donde la inversión es de 50 mil, el proyecto 2 que la inversión también es de 50 mil y entonces este proyecto 1 con una probabilidad de 40% podría tener un valor actual neto de menos 12 mil 500 dólares. Observemos que aquí hay un aspecto importante que se está introduciendo y que no consideraba el análisis de sensibilidad y es el uso de probabilidades. Ese escenario en el cual el valor actual neto es negativo podría ser muy probable o podría ser poco probable. Por ejemplo, en este caso estamos diciendo que es un escenario muy probable que tiene un 40% de probabilidad. Obtener un valor actual neto de 8 mil 450 dólares tiene una probabilidad de 50% y un valor actual neto de 31 mil 500 dólares tendría una probabilidad de tan solo 10%. Con el proyecto 2 observamos que la probabilidad de obtener un valor actual neto de 2 mil 650 dólares es del 20%. Hay probabilidad de 60% de que el valor actual neto sea de 8 mil 450 y probabilidad de 20% de que sea 14 mil 120. Entonces se calcula el valor actual neto esperado para cada uno de los casos. Para el proyecto 1 entonces se va multiplicando la probabilidad por el valor 0.40 por menos 12 mil 500 más 0.50 por 8 mil 450 más 0.10 por 31 mil 500 y nos da entonces un valor actual neto esperado de 2 mil 375 dólares. Para el caso del proyecto 2 tenemos entonces 0.20 por 2 mil 620, 0.60 por 8 mil 450 más 0.20 por 14 mil 120 que nos da entonces 8 mil 418. Nos está diciendo entonces pues que el valor actual neto esperado para el proyecto 2 es menor y podemos inclusive obtener medidas de variabilidad como la desviación estándar para poder observar en cuál de los dos casos la variabilidad es mayor y tener entonces mayores criterios para decidir no solamente en cuanto a rendimiento sino también en cuanto a riesgo. El uso de los árboles de decisión también se puede usar en secuencias de decisiones y entonces podría decirse bueno para esta primera situación en la cual el valor actual neto es negativo podría entonces tomarse una decisión adicional y tenerse entonces un árbol de decisión muchísimo más complejo. Ahora vamos a hablar de la simulación. La simulación es un método de experimentación basado en distribuciones de probabilidad que permite asignar valores a variables aleatorias. Observemos entonces un pequeño ejemplo con la simulación tratamos de establecer una distribución de probabilidad para las variables relevantes por ejemplo para los ingresos y entonces generamos una distribución de probabilidad para los valores posibles de los ingresos podríamos generar una distribución de probabilidad para los costos y los gastos y entonces se empiezan a generar números aleatorios. Estos números aleatorios nos van a dar valores para estas variables los cuales se introducen en un modelo lógico matemático a partir del cual por ejemplo podríamos entonces empezar a calcular el valor actual neto y correr entonces este modelo lógico matemático muchas veces para empezar a obtener la distribución de probabilidad del valor actual neto. La simulación no nos da un valor único ni nos da un valor óptimo nos da muchísimos valores posibles dentro de los cuales entonces podemos empezar a observar posibles resultados y podemos por ejemplo saber en qué porcentaje de los casos el valor actual neto es positivo o es negativo. Otra alternativa son los equivalentes de certeza es un método en el que se determinan unos porcentajes de los flujos de efectivo proyectados que equivalen a los que se recibirían con certeza en vez de los flujos posibles. Entonces veamos un ejemplo para exponer este método tenemos un proyecto con una inversión inicial de 15 mil dólares y unos flujos proyectados anuales supongamos de 10 mil dólares en el primer año de 12 mil dólares en el segundo y de 9 mil dólares en el tercer año. Entonces podemos obtener unos factores equivalentes cuál es la idea de los factores equivalentes para este año 1 el flujo proyectado es de 10 mil dólares pero entonces los socios del proyecto podrían llegar y decir bueno esos 10 mil dólares para nosotros vendrían a ser equivalentes a su 90 por ciento o sea a 9 mil dólares hoy cambiaríamos esos 10 mil dólares dentro de un año por 9 mil dólares por 9 mil dólares ya y así entonces tenemos que ese factor equivalente es del 90 por ciento es 80 por ciento para el año 2 70 por ciento para el año 3 y entonces a partir de estos factores equivalentes podemos obtener los flujos equivalentes entonces obtenemos que 10 mil por 0,90 es 9 mil dólares por lo tanto para los socios cambiarían esos 10 mil dólares dentro de un año por 9 mil en este momento cambiarían esos 12 mil dólares por 9 mil dólares en este momento en este momento y entonces a una tasa de descuento libre de riesgo vamos a descontar estos flujos o sea vamos a calcular un valor actual neto a partir de estos flujos equivalentes entonces lo que hacemos es calcular bueno uno más esta tasa elevado a la 1 para calcular entonces 8 mil 5 mil 571 el 9 mil 600 entre 1 más la tasa de 0.05 al cuadrado para obtener 8 mil 707 y 6 mil 300 entre 1 más 0.05 a la 3 para obtener 5 mil 442 la suma de estos flujos descontados se le resta la inversión inicial y obtenemos entonces un valor actual neto de 7 mil 721 así entonces estamos aplicándole un factor a los flujos proyectados para poder entonces de alguna manera llamémoslo así castigar el proyecto ante los riesgos que puede generar en el futuro otra alternativa es el uso de una tasa de descuento ajustada por el riesgo este es un método que ajusta la tasa de rendimiento para compensar el riesgo del proyecto entonces se basa en que a mayor riesgo la tasa de descuento debería ser mayor bueno hay toda una teoría que respalda esta situación el objetivo es que si la tasa de descuento a la cual se calcula el valor actual neto es menor que la adecuada entonces esto haría que disminuya el valor de la empresa pues la empresa estaría realmente tomando proyectos muy riesgosos y eso va a hacer que su valor sea inferior si la tasa de descuento es mayor que la adecuada la empresa estaría evaluando sus proyectos a una tasa muy alta estaría una empresa siendo demasiado conservadora tomando muy pocos riesgos y eso también disminuiría su valor por lo tanto se busca una tasa de descuento adecuada a los riesgos que se están asumiendo por lo tanto la empresa estaría incrementando su valor se busca entonces determinar la tasa de descuento apropiada según el nivel de riesgo del proyecto le invitamos a ver más información sobre estos temas en nuestra página aula de economía.com y obtener más información sobre nuestro curso evaluación de decisiones de inversión en el que se van a tratar estos temas del análisis del riesgo con muchísima profundidad gracias